Señoras y señor del jurado, llegó el momento de que nos digan quiénes quedan esta noche en peligro de eliminación. Comienzo con ustedes, Vicky Marisol. Bueno, chicas, a esta altura de la competencia y tan cerca de la final, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Conocemos la capacidad, el talento de todas ustedes por eso están aquí y, pues, errores que son tan obvios simplemente no se pueden dejar pasar. Olivia, estás en riesgo de eliminación. Vamos contigo, Poncho. En mi caso, yo voy a comunicar el nombre de la chica que vamos a salvar. Ok. Tiene gran potencial, siempre lo da todo arriba del escenario. Tiene estilo, tiene carisma, tiene pasión, tiene alegría. Está muy convencida de lo que quiere hacer en su vida. La persona que vamos a salvar es Sandra. ¡Felicidades, Sandra! ¡Felicidades, Sandra! ¡Felicidades, Sandra! Por favor, pasa con tus compañeras. Ahora sí, llegó el momento más importante de la noche. Y te toca, Lucero. Así es, así es, Ale. Nada fácil, lo decimos cada programa. Se va acercando un momento más complicado para nosotros. Esta es una competencia y lo decimos siempre. Yo voy a pedir que den un paso adelante Carmen y Johanny, por favor. Una de ustedes dos esta noche, como saben, será salvada. Y una de ustedes dos esta noche quedará en peligro de eliminación. Como saben, buscamos un talento integral. Voz, personalidad, talento, constancia, presencia. Con pocos detalles en contra y con pocos detalles a favor, hoy una de ustedes dos será salvada. Y hemos decidido que la participante que esta noche está salvada eres tú. Esa participante eres tú, Carmen. Carmen, por favor, pasa con tus compañeras.